Pues tal y como ha expuesto en su intervención de hoy, en el debate de investidura, pues yo creo que tiene muy bien enfocados cuáles son las necesidades y las preocupaciones que tienen los murcianos y desde luego cuenta con el apoyo y la colaboración de todo el gobierno de Mariano Rajoy en esta tarea. La corrupción no está en presa en la situación. ¿Perdone? La corrupción no se ha mencionado. Por supuesto, yo creo que, como decía en mi intervención, la política es ante todo vocación de servicio. Y eso es absolutamente incompatible con la corrupción. Hoy día, importante en el curso de los diputados, votación de presupuestos. ¿Cree que se van a alcanzar ese acuerdo que van a poder llevar los alentos? Estamos trabajando para ello. Yo creo que todos los partidos políticos tenemos una responsabilidad para el conjunto del país. Es momento de estabilidad. Son unos presupuestos muy buenos en este momento. Nos permiten seguir creando empleo al ritmo de medio millón de personas al año, de afianzar el crecimiento que está fuerte en nuestro país, pero además nos van a permitir dar soluciones a temas importantes como una mayor aportación a la financiación de las comunidades autónomas. Murcia recibirá casi 180 millones de euros adicionales para la financiación de servicios públicos. Dar estabilidad a los empleados públicos y superar esa fase de interinidad que ha venido desarrollándose en los últimos tiempos y consolidar el empleo público y dar un impulso a temas importantes del país. Yo creo que España en estos momentos es ejemplo de crecimiento, de creación de empleo y de estabilidad en el conjunto de Europa. Y estos presupuestos serían un paso más en esa recuperación y en esa estabilidad y en esa confianza que con tanto esfuerzo nos hemos ganado los españoles todos estos años.